Bienvenido, bienvenida a la lectura en vivo del libro La práctica de las llamas de San Germán. Continuamos, nos quedamos en el Arcángel Rafael, el quinto rayo, estábamos en el Arcángel Gabriel, el cuarto rayo, te recomiendo que escuches las lecturas anteriores para que se quede bien la información en ti. Un llamado para todos los hermanos antes de continuar la lectura, todas las personas que escuchan las lecturas de libros de Tarot Vuo Cósmico, familia, les quiero comentar algo. Como saben, denunciaron muchos de los videos, se trataron como de tirar el canal y bueno, mi intención siempre fue compartir todo el conocimiento y lecturas en vivo de forma gratuita. Por muchas cosas que me quiero ahorrar aquí, ya no puedo hacer eso. La forma en la que voy a poder seguir compartiendo únicamente es de una forma exclusiva, privada y de membresías en un sistema de membresías aquí en el canal de YouTube. Es decir, si quieres seguir disfrutando de las lecturas en vivo, va a tener que ser a través de una suscripción mensual, una donación, un aporte mensual aquí en el canal de YouTube. Que no está mal, es por una cantidad minúscula para poder hacerlo privado y poder subir lo que se me pegue la gana y poder continuar con mi trabajo y dedicarme por completo a esto. Entonces, voy a tratar con todo mi corazón de seguir subiendo contenido aquí en YouTube, pero pueden ser libros muy limitados y no puede ser todo el tiempo y tengo que dar espacio a uno, a otro, a otro. No como lo he estado haciendo de que casi cada dos, cada tercer día subir un video. Ya tengo que moverme de una manera privada, no porque así lo quiera yo, sino porque pues ya no hay de otra. Si no, no puedo subir videos, entonces tiene que ser así. Este libro no he tenido problemas porque es un libro de San Germán. Hay libros que no están como reclamados, por así decir. Entonces, puedo continuar con la lectura. Pero después de este libro, continuamos con libros de espiritualidad, metafísica, herméticos. Entonces, seguimos con esta información, pero ya es de una manera privada para que yo pueda tener toda la libertad de seguir subiendo mi contenido para ustedes, familia. Entonces, quien quiera seguir conmigo tendrá que ser así. No tengo para dónde moverme, entonces, bien. Disfrutemos de la lectura, entonces. Gracias y continuamos la práctica de las llamas. Continuamos con el Arcángel Rafael. Vamos a conocer a Rafael en esta lectura. Arcángel Rafael, quinto rayo, día jueves. Color verde, servicio, la curación. Rafael significa el médico, el cirujano de Dios, la salud de Dios. Virtud, la verdad. Amado Rafael, arcángel de la curación y de la consagración. Te amo y te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. Se llame en tu llama de la curación y de la consagración y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección. Te doy las gracias. Jueves, la llama verde. En el rayo verde se destacan las características de curación, consagración, concentración y verdad. Esas son las características y los poderes del rayo verde. Su día es el jueves. El arcángel que lo mantiene se llama Rafael y su complemento es la amada María, madre de Jesús. Rafael y la amada María, madre de Jesús, ambos titulados médicos del cielo. Ellos dos están especialmente dedicados al ministerio de curación, tanto de los males del cuerpo físico como aquellos del alma. ¿Sale? Rafael y la amada María, la amada María, madre de Jesús. Jesús, ellos dos, fíjate lo que dice aquí, tanto de los males del cuerpo físico como aquellos del alma. Entonces, no solamente como un médico cirujano de Dios únicamente para el cuerpo, sino también para el alma. Es curioso hacer notar que todos los lugares en donde la muy amada María se ha hecho ver en su cuerpo etérico, han sido luego erigidos por los humanos en santuarios de curación. Ejemplos, Lourdes, Fátima, La Salet, Guadalupe e innumerables sitios donde ella ha hecho acto de aparición. El arcángel Rafael y su complemento, la amada María, tienen su templo etérico dedicado a la curación en donde arde el rayo verde sobre Fátima, en Portugal. El rayo verde, el arcángel Rafael, ese centro energético representante del médico, de Dios y de la amada María, entonces se encuentra en Portugal. A este rayo pertenecen científicos, médicos, enfermeros, enfermeras y todas aquellas personas que tienen que ver con la curación. El arcángel Rafael mantiene a innumerables legiones de sus ayudantes o ángeles servidores del rayo verde. Allí, donde las huestes angélicas son preparadas para servir aprendiendo a absorber el poder curativo de Dios, reteniéndolo dentro de sí mismas para luego llevarlo a los seres que lo necesitan y lo piden. Al arcángel Rafael corresponde también el consagrar a todos aquellos que se ocupan de servir a Dios y a la humanidad en el mundo físico. Sus ángeles proyectan rayos de luz que conectan con las energías de aquellos que poseen una verdadera vocación para algo en la vida. Ellos derraman sus sentimientos de fe, amor, constancia, inspiración y lo que quiera que sea necesario para asistirnos en nuestras misiones. La amada María, Madre de Jesús, quien, como os dije, es el complemento divino del arcángel Rafael. Entre las muchas actividades que despliega en el servicio de Dios, ella es la cabeza de la actividad curativa en nuestro planeta. Fíjate qué importante. ¿Quién es la cabeza de la actividad curativa en el planeta? La amada María, Madre de Jesús. Todo médico, enfermera, sacerdote, monja, ministro, protestante, rabino, estudiante o iniciado que voluntariamente dedique sus energías para servir a la vida, pasa automáticamente al cuidado del arcángel Rafael. El color verde luminoso lleva en sí la curación. ¿Se ha fijado cómo últimamente se ha adoptado el color verde en clínicas y hospitales? Es la influencia de la nueva era. Antes, en estos mismos sitios, el color general era el blanco. Así como una batería es conectada con un cargador de corriente para transmitirle energía a fin de que se cargue y pueda suplir la fuerza necesaria al motor, Asimismo los arcángeles, los querubines, serafines y demás huestes angélicas, rítmicamente se ponen en adoración y atención ante su fuente divina, absorbiendo de dicha fuente las cualidades específicas que desean irradiar hacia otras vidas para elevarlas a la perfección. Comprenden ahora por qué se dice que la evolución angélica representa y distribuye los sentimientos de Dios. El amado Rafael, arcángel de la curación, dice así, conságrate diariamente. Si tus ojos ven inquiedad, es porque estás viviendo sin amor. Iniquidad, disculpa, iniquidad, si querías resolver esto, vamos a ver el significado. Iniquidad, significado de iniquidad. Maldad, justicia grande. ¿Qué significa la iniquidad? Maldad, perversidad, abuso, gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que traduce cualidad de injusto. Y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia. ¡Guau! Continuamos. Si tus ojos, dice el arcángel Rafael, ven iniquidad, es porque estás viendo sin amor. Tú sabes en dónde está yo soy. Dirígete a él y di mentalmente, Padre, perdona mi transgresión a la ley del amor. Amado Rafael, consagra mis ojos para que vean únicamente perfección. Si escuchas chismes y murmuraciones, si tus manos hacen gestos impacientes y dejas brotar palabras de ira, di, Padre, perdóname el mal uso de tu energía. ¿Qué importa que tengas que repetirlo incontables veces? Paderewski no llegó a ser un gran pianista en un solo día. Fue cometiendo muchos errores y corrigiéndolos día a día y persistiendo en el estudio y en la práctica fue como lo logró. Su constancia y su consagración lo hicieron. Las únicas vidas que verdaderamente están en peligro son aquellas que no tienen deseos de levantarse y volver a ensayar. Recuerda que la pereza es un pecado capital. El amado Rafael dice, yo reconsagraré cualquier vehículo o cuerpo, tuyo 24 veces cada hora si así me lo pides. Si lo necesitas, pídemelo, asistiré, esa es mi razón de ser. El Elohim que trabaja en este rayo por mucho tiempo fue conocido con el nombre de ciclopea, el ojo de Dios. ¿Recuerdan que en la mitología muy antigua, llamada prehistórica, se habla de unos seres gigantes que tenían un solo ojo en medio de la frente? Quizá lo que la ciencia espiritual de la vida conoce como el tercer ojo, situado en el entrecejo y que funciona por medio de la intuición, seres que eran designados con el nombre de ciclopes. Y es que la mitología se basa en un fondo de verdad deformada por el tiempo y por la imaginación o fantasía de los humanos, pero arranca de una raíz muy cierta. Ahora, hoy día el Elohim, ciclopea, se llama Elohim vista, el ojo todo avisador de Dios. Él es el Elohim de la música y la concentración. Su complemento divino se llama cristal. Recuerden que os he dicho que cada hijo de Dios tiene su cara mitad y que en esos planos se les menciona en términos de amor. Aquí hay muchas cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo que el Elohim que estaba trabajando este rayo recibió el nombre de ciclopea. ¿Sale? Viene del ciclope, de aquella creatura mitológica de un ojo. Entonces, aquí nos está diciendo, la mitología se basa en un fondo de verdad deformada por el tiempo y por la imaginación o fantasía de los humanos, pero arranca de una raíz cierta. Hoy en día, el Elohim ciclopea ya no se llama así, se llama el Elohim vista. Vista, entonces, vista, el ojo todo avisador de Dios. Ok, entonces, Rafael, su complemento es la amada María, madre de Jesús. El Elohim es el ojo, Elohim vista, el ojo todo avisador de Dios. Él es el Elohim de la música y la concentración. Su complemento divino se llama cristal. Recuerdan que os he dicho que cada hijo de Dios tiene su cara a mitad y que en esos planos se les menciona en términos de amor. Por ejemplo, la amada de o el amado de. Y al reunirse después de múltiples evoluciones, se unen y muchas veces no vuelven a separarse, se quedan trabajando juntos. También os he enseñado que la evolución angélica, o sea, los ángeles, están hechos de sentimiento y trabajan en el campo emocional. Vamos a subrayar esto. Los ángeles están hechos de sentimiento y trabajan en el campo emocional. Ellos están formados con sustancia de sentimiento. En cambio, los Elohim son mentes, son cualidades mentales. Ok, estamos aprendiendo más de los Elohim. Los Elohim son mentes, son cualidades mentales. Ellos son mente y con su mente trabajan como creadores de sistemas, de galaxias. Estos dioses, de alguna forma. Ellos trabajan para Dios como creadores mentales. Entonces, por si todavía tenemos dudas del Elohim, a que lo hayamos explicado anteriormente, pues aquí está más información. Recuerden que también os he dicho que la mente tiene poder creador, que vivimos en un universo mental producto de la mente divina. Así los Elohim poseen poder creador. Ellos emanan las cualidades mentales de Dios. De Él las reciben y las emplean en la ejecución de su plano universal. El templo etérico de Ciclopea o Vista, vamos a llamarlo Vista, se encuentra en la cadena de montañas Altai. Allí donde China, Siberia y Mongolia se unen, cerca de Tabun, Bogdo. Ok, entonces ya tenemos otro lugar. El primer lugar que tenemos aquí con el arcángel Rafael, sabemos que es sobre Fátima en Portugal. Ahí es donde, ¿qué? El arcángel Rafael y su complemento, la amada María, tienen su templo etérico, dedicado a la curación en donde arde el rayo verde. ¿Sale? Entonces ya tenemos un lugar en este espacio de lectura, que es Fátima en Portugal. El segundo lugar que tenemos disponible y del que sabemos ahora, es el templo etérico de Vista, del Elohim mental, de la creación mental, del poder del ojo todo avisador de Dios. Se encuentra en la cadena de montañas Altai, en donde China, Siberia y Mongolia se unen, cerca de Tabun, Bogdo. El amado Vista, o sea, Ciclopea, pero le estamos diciendo lo amado Vista, el ojim de la concentración, la música y el ojo todo avisor de Dios sobre la tierra, dice así. Vamos a ver la información que trae. ¿Qué puedes alcanzar aún en las actividades mundanas de tu diario vivir, si no tienes concentración? Uy, qué fuerte pregunta. ¿Qué vas a alcanzar si en tu diario vivir no te concentras, dice? Sin ella, solo alcanzarás mediocridad. Rasguñas apenas la superficie, como quien dice, de lo que intentas alcanzar. Es decir, aquellos que resuelven elevarse por sobre la masa común de los humanos, eligen un aspecto de la vida y lo desarrollan con maestría, decidiendo dentro de ellos mismos llegar a la excelencia. En esa línea de expresión, por lo menos. Tu desarrollo va de acuerdo con la concentración de tus energías sobre aquella línea de acción, lo mismo que tu eficacia. Voy a volver a leer eso. Tu desarrollo va de acuerdo con la concentración de tus energías sobre aquella línea de acción, sobre lo que accionas, básicamente. Lo mismo que tu eficacia. La ley dice, y vamos a estar diciendo la verdad porque aquí se comparte la verdad. Vamos a ver qué dice la ley. Que lo que tú comienzas lo puedes cumplir cuando está de acuerdo con el plan divino de perfección. Bien sea de curación, precipitación, libertad económica, eterna juventud o la restauración de un órgano físico. Sí se puede, te dice, sí se puede. Pero tiene que estar de acuerdo con el plan divino de perfección. No importa lo que sea, es posible. Pero la constancia de mi rayo es necesaria para lograrlo. Entonces, nosotros sabemos que estamos hablando de toda la hermandad blanca, de toda la hermandad de los hermanos mayores. Y el mensaje nos lo trae en San Germán. Entonces, aquí nos está hablando del Elohim Vista, Elohim Ciclopea o Elohim Vista. Y nos dice que debe haber como una constancia, eficacia, concentración para que se pueda lograr. Porque si recordamos aquí, fíjate lo que nos dice al inicio de este rayo. Nos dice, el rayo verde destaca en las características de curación, consagración, concentración y verdad. Entonces, nos está diciendo, hay que consagrarse al plan perfecto divino de Dios. Hay que darnos, decirnos la verdad a nosotros. Y parece que, según lo que está diciendo aquí al inicio, dice, tiene que ser algo que se enfoca en la curación y tienes que concentrarte. Por eso, el Elohim Vista nos dice así. ¿Qué puedes alcanzar aún en las actividades mundanas de tu diario vivir si no tienes concentración? O sea, es que sin ellas solo alcanzarás mediocridad. Solo vas a rasguñar la superficie, como quien dice, de lo que intentas alcanzar. Aquellos que resuelven elevarse por sobre la masa común de los humanos, eligen un aspecto de la vida y lo desarrollen con maestría, decidiendo dentro de ellos mismos llegar a la excelencia, en esa línea de expresión, por lo menos. Y bueno, aquí es lo que nos dice, que lo que tú comienzas lo puedes cumplir, pero tiene que estar de acuerdo con el plan divino de Dios. Y si quieres cuidar algo, purificar, restaurar un órgano físico, no importa lo que sea, pero la constancia de mi rayo es necesaria para lograrlo. Pero fíjate lo poderoso que es el rayo verde del arcángel Rafael. Todo lo que sea por parte del plan divino, y te lo digo como compartir, todo lo que sea de parte del plan divino, Dios te va a mover formas para realizarlo. Te pongo esto de ejemplo en lo que te estoy practicando en este capítulo. Yo quiero compartir una forma y es como de, todo se revuelve y digo, a ver, ¿por qué? Si se supone que estoy haciendo un mandato divino, ¿hacia dónde se está moviendo si ni siquiera soy yo quien lo hace? Porque es el plan divino que yo reconozco para platicar y conversar la palabra de Dios, y que sea a través de mi palabra, pues platicar y compartir a Dios, a través de lo que el corazón dice. Entonces, si se mueve esta curación, si se pone el rayo verde, la concentración, concentración, uno puede ver que lo que nos está hablando aquí directamente, que es la virtud. La virtud del arcángel Rafael, del quinto rayo, del día jueves, del color verde, del servicio a la curación, la virtud es la verdad. Entonces, hay que aplicar siempre los rayos para poder reconocer por qué se está moviendo esto si yo estoy trabajando por mandato divino. Porque todo lo que hacemos tenemos que poner primero a Dios antes que nada. El Elohim de la música, es decir, vista o ciclopea, vamos a llamarle vista, el Elohim de la música, es decir, vista, o el gran músico, como suele ser llamado, tiene la obligación de atender el tono cósmico del sistema planetario, nuestro sistema, que debe emitir una sinfonía agradable a los oídos de Dios, y que debe estar en armonía con la sinfonía cósmica. Él ha tenido que envolver a la Tierra en una sustancia aislante, la cual no puede ser atravesada por la disonancia de esta estrella oscura en que el planeta Tierra se ha convertido, para no afectar adversamente al concierto de las esferas. Parece que aquí nos está hablando de frecuencia y de armonía en el campo de la vibración, y de ahí se está basando el Elohim ciclopea, el mundo mental que se encarga de regir bajo el rayo del arcángel Rafael y la amadísima madre de Jesús la Virgen, entonces se está refiriendo a que la curación la está llevando a través de una sinfonía agradable a los hijos de Dios y que debe estar en armonía con la sinfonía cósmica en nuestro sistema planetario. Él nos pide que todos contribuyamos con nuestra música armónica al establecimiento de la Edad de Oro para la Tierra, y nos dice que no es la música audible provocada por las cuerdas vocales lo que contribuye a la música de las esferas, sino lo que el hombre está pensando, sintiendo y diciendo lo que está haciendo. Todo ello crea un aura en contorno del planeta, y cuando es positiva sube como armonía, paz y salud. En cambio, el aura inarmónica, aunque no se pronuncie una palabra al ser contactada por un ser sensible, éste percibe la disonancia, y su efecto alrededor del planeta es de oscuridad e inarmonía. Nos está hablando de que la música que hacemos y la enviamos al universo es la música de nuestras acciones. Vista, el Elohim Vista o Ciclopea, pero lo voy a repetir así varias veces para que se nos quede, Vista se ocupa de curar por medio de la música. Más adelante aprenderemos a curar con música, no solamente los males de la carne, sino también las enfermedades del alma, los males morales, emocionales y etéricos, y nos dice Vista que las curaciones pueden venir instantáneamente. Si se le invoca a él o a su amada Cristal, al arcángel Rafael, al amada María y al amado maestro ascendido Hilarion, ya tenemos un nuevo personaje aquí con toda esta familia de cada rayo, pues parece que cada rayo tiene pues su familia, su orden, su jerarquía, y bueno, aquí ya tenemos a la amada María y al amado maestro ascendido Hilarion. Así ellos, unidos, nos darán todo el impulso que les es inherente. Dice además que es posible borrar el karma de miles de años si se le pide a su amada Cristal. Fíjense algo así, ¿con quién tengo que trabajar y con qué energía para poder borrar tanto karma de algo que hice mucho tiempo? Bueno, parece que es con la amada Cristal. Esto fue lo que nos había mencionado aquí en unos páginas anteriores, que sí, que todo tiene como su complemento. Y aquí el complemento divino se llama Cristal, así se llama. Ya que leímos el ojim Vista, el ojo todo avisador de Dios, él es el ojim de la música y la concentración. No se les olvide, el ojim de la música y concentración se encuentra en el rayo verde con Rafael. Su complemento divino se llama Cristal. Recuerden que os he dicho que cada hijo de Dios tiene su cara a mitad y que en esos planos se les menciona en términos de amor. Por ejemplo, la amada de o el amado de. Claro, o sea, si vamos a hablar de alguien, se tiene que hablar el amado, la amada. Entonces parece que es así como se funciona esta orden, esta ciencia alta de este lado. Estamos conociendo algo nuevo. Que aceptemos la belleza esencia de Cristal, la llama de la consagración de Rafael, la gracia sanadora de María y la fuerza de la verdad de Hilarion. Y que permitamos que él vista, o sea, ciclopea, el ojim, vista, nos ayude a cumplir nuestro propósito divino de música, paz y armonía. Para todos los músicos, ya encontramos entonces cuál es el ojim encargado del universo mental con el cual hay que concentrarnos antes de tocar música. Yo soy músico y pues ya sabemos con qué tenemos que concentrarnos. Me acabo de dar cuenta de que estoy leyendo este libro con una playera verde, Rafael. Que aceptemos la belleza esencia de Cristal, lo que la llama de la consagración de Rafael, la gracia sanadora de María, la fuerza de la verdad de Hilarion. Vamos a ver si conocemos tantito de Hilarion más adelante. Listo. El amado y ascendido maestro Hilarion es el director del rayo verde. Ok, el director. Entonces, el amado maestro Hilarion no solamente puede ser Hilarion, tenemos que decir el amado y ascendido maestro Hilarion. Su templo en el etérico se encuentra sobre la isla de Creta en Grecia. Listo, tenemos otro lugar. Ya tenemos tres lugares. Espero puedas tú repetir también cuáles son los lugares que tenemos disponibles. Tenemos la isla de Creta en Grecia. Tenemos la cadena de montañas Altai, donde China, Siberia y Mongolia se unen cerca de Tabún en Bogdo. Ok, y ahora el arcángel Rafael hizo complemento. La amada María tiene su templo etérico dedicado a la curación en donde arde el rayo verde sobre Fátima en Portugal. Perfecto. Entonces, ya sabemos dónde está exactamente tres lugares que trabajan con el rayo verde. Seguimos hablando del amado y ascendido maestro Hilarion, es el director del rayo verde. Su templo en el etérico se encuentra sobre la isla de Creta en Grecia. Él es el encargado de establecer la verdad en donde quiera que ésta aparezca opaca, obstaculizada o sustituida con una mentira que tenga avisos de verdad. ¡Wow! Fíjense qué poderoso. Encargado de establecer la verdad en donde quiera que ésta aparezca opaca, obstaculizada o sustituida con una mentira que tenga avisos de verdad. Cuando tengas que afrontar una situación en donde la verdad aparezca dudosa, en donde trate de entronizarse la mentira, en donde haya oculto engaño, no tienes que hacer más que invocar al amado maestro Hilarion. ¡Qué fuerte! Fíjate lo que nos acaban de decir. Fíjate, cuando tengas que afrontar una situación en donde la verdad, en donde la verdad aparezca dudosa, en donde trate de entronizarse la mentira, en donde haya oculto engaño, no tienes que hacer más que invocar al amado maestro Hilarion, pidiéndole que envuelva la situación y las personas en ella involucradas en el manto verde de la verdad. Verás como de manera providencial todo se despeja y la verdad resplandece. Fascinante. ¡Ah, qué delicia, qué belleza, qué belleza! Seguimos. El amado maestro Hilarion dice, si un individuo que está buscando... ¡Uy! Vamos a prestar más atención. Déjame respiro profundo. El amado maestro Hilarion dice, Si un individuo que está buscando su ministro, salud, felicidad, divinidad, o cualesquiera otros de los dones divinos, comprendiera primero el poder que proporciona la atención sostenida, y luego, por su esfuerzo consciente, retira su atención de los muchos imanes del mundo de las apariencias, anclando su atención en la presencia de Dios. Esa presencia fluiría a través de él en la corriente que regresa, dándole a plenitud todo lo que él puede desear. Básicamente, sé la presencia de Dios para que cuando se envíe eso, regrese eso en verdad y no pueda confundirte nada. El amado maestro Saint Germain ha dicho incesantemente, Allí donde está tu atención, ahí estás tú. Donde pones atención, en eso te conviertes. La radiación del amor divino y la misericordia fluyen a través del universo. Pero el hombre está totalmente inconsciente de ello. Este fluir del perdón de Dios afecta igualmente a los justos y a los injustos. Ya se ha dicho que él hace llover sobre los buenos y los malos. Él ofrece sus bienes a todos sus hijos. Sólo tu actitud hace que puedas encontrarlos o no. Pues hasta Dios respeta vuestro libre albedrío y el camino a elegir. La norma para el ser que desea avanzar en actuación consciente radica en el poder controlado de su atención. ¿Y qué es el poder controlado de su atención? ¿Qué es eso? ¿Y qué es el poder de una persona de su atención? Porque lo está diciendo desde el inicio. Donde está tu atención, ahí estás tú. Entonces aquí está diciendo, La norma para el ser que desea avanzar consciente. Fíjate, porque supongo que somos tú y yo quienes estás escuchando. ¿A poco no tú y yo queremos avanzar en actuación consciente? Bueno, eso va a radicar en el poder controlado de nuestra atención. Es simplemente estar vigilante y no conectar. ¿Qué es el poder controlado de tu atención? Es simplemente estar vigilante y no conectar. No concentrar tu mente sino en lo positivo que desees obtener. Vigila tu mente para que no se salga hacia lo negativo, dudas, temores, falta de fe, etc. Recuerda, aquello en donde pones tu atención, en eso te conviertes. Os dice nada menos que el amado Ascendido Maestro San Germán, avatar de la nueva era. El amado Maestro Hilarión, en una encarnación anterior, fue el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es el amado Maestro Hilarión. Apóstol San Pablo. Me encanta escuchar esto. El que nos dejó sus epístolas llenas de sentido oculto. Es quizás el más esotérico de todos los apóstoles. Con razón ha sido titulado doctor de la iglesia, por su sabiduría. Increíble todas las conjeturas, ¿no? El rayo verde influye en el sentimiento religioso. Es el rayo de los místicos. Los no evolucionados pertenecen a este rayo, se hacen ateos. En su aspecto positivo, o sea, en los evolucionados, produce desarrollo científico. A él pertenecen todas las personas dedicadas a la investigación científica, especialmente acerca de la medicina en general. Fascinante. Pasamos a la invocación. Invocación. Amada presencia de Dios, yo soy. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Amados Hilarión, Arcángel Rafael, Elohim Vista, amadas María y Cristal, aceptamos la plenitud de todas vuestras bendiciones derramadas en nosotros este día, y pedimos que sean mantenidas y usadas para atraer al mundo entero la verdad de Dios, la curación de todos los males y la perfecta comprensión de la concentración. Damos las gracias. Damos las gracias. Fascinante. Entonces, esa es una invocación para trabajar con estos seres, con el Arcángel Rafael. Vamos a escuchar las palabras de la amada María. Cuando se usa la frase, yo soy la resurrección y la vida, debe siempre agregarse un decreto constructivo y positivo porque es un poder inmenso. Hay personas no ascendidas que han resucitado experiencias desagradables y discordantes del pasado por no estimular ni ordenar lo que desean resucitar. Si no se tiene ninguna idea, se puede usar lo siguiente. Yo soy la resurrección y la vida de la gloria y el bien que eran míos con el Padre antes de que este mundo existiera. Voy a volverlo a leer. Yo soy la resurrección y la vida, la resurrección y la vida de la gloria y el bien que eran míos con el Padre antes de que este mundo existiera. Esto activa los poderes divinos y los recuerdos del bien que yacen en el cuerpo etérico. Perfecto. Para hacer creaciones mentales puras, amada presencia crística en mí, ayúdame a crear el pensamiento y la palabra hablada que tienen poder creativo. Todo lo que se dice tiende a volverse realidad. Así pido que mis creaciones mentales sean obras del Espíritu Santo. En nombre de mi yo soy, que es la presencia de Dios en mí, declaro que mi palabra es buena, que yo solo hablo y decreto el bien que es la verdad, que yo solo pienso el bien, que yo solo siento el bien y que yo solo acepto el bien, que es Dios mismo. Qué belleza, qué belleza. Entonces aquí están algunas oraciones fascinantes y muy, muy, muy bonitas. Vamos a ponerlas yo por acá. Perfecto. Sí, a todos les recomiendo que de verdad anoten porque todos tenemos que rezar al despertar, ¿no? Ahora, y aquí tenemos unas buenas ideas. Tratamiento curativo de luz proyectado al ser que lo necesite. Amada magna, toda poderosa presencia de Dios, yo soy. Así comenzamos. Amada magna, toda poderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Ser crístico dentro de mi corazón. Y en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Amadísima presencia, en tu nombre invoco, invoco, invoco la llama violeta, limpiando toda partícula de apariencia. Yo soy el líquido violeta difundiendo, vigorizando y expandiendo este líquido violeta del perdón y transmutación. En cada una de las células hasta que estén sanadas y liberadas de esta apariencia. Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de la fe del Padre y su poder autosostenido, equilibrado y expandiendo en cada partícula de apariencia su luz azul para que la voluntad del Padre se manifieste incesantemente en este tratamiento. Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre, iluminando a cada ser que en el patrón a seguir en esta curación, derramando en ella toda la energía necesaria para su salud perfecta. Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida del amor divino, armonizando y expandiendo en cada tejido, en cada célula, en cada nervio, hasta que esté vitalizado y armonizado en todo su perfecto equilibrio. Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de la llama blanca, de purificación de toda la perfección en tu mundo y tu plan divino en cumplimiento ahora mismo. Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de la llama verde de vida y curación, impulsando y proyectando esta partícula imperfecta hasta que esté limpio y sanado. Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de la llama oro y rubí de la sustancia de curación y la provisión en este ser proyectado, proyectando su luz en cada tejido, vitalizándola y llenándola de vida, gracia, curación y paz. Gracias, Padre, porque ya estás manifestando en este ser con tu perfección divina y tu salud perfecta. Gracias, Padre, porque me escuchaste. Uf, qué poderosa oración. Un tratamiento curativo de luz proyectado al ser que lo necesite. Te voy a comenzar otra vez para desmenuzarlo un poquito. Amada magna, toda poderosa presencia de Dios, yo soy en mí, en mi ser crístico dentro de mi corazón y en cada ser que amorosamente necesita este tratamiento. Entonces, comenzamos con el llama violeta, nos vamos con la llama azul, luego nos vamos con la llama la sabiduría e inteligencia divina del Padre, nos vamos entonces con el amor divino, limpiando cada tejido, luego nos vamos con la llama blanca, esa ya la vimos, nos vamos entonces con la llama verde, la que estamos viendo ahorita, y llama oro y rubí. Supongo que si se proyecta con el tema de la llama dorada, quizás sea el carácter cofiel. A veces, como te platico, pues en este tipo de libros hay ciertos como, pues como horrorositos, quizás en el tema de la traducción, pues a final de cuentas es normal. Entonces, ya hemos visto hasta ahora estos rayos que están presentando, excepto el violeta, según esta edición. Pues aquí en esta edición que yo estoy compartiéndote, comenzamos directamente con el primer rayo, que es el Arcángel Miguel del día domingo, pero a veces en otra edición vi que empezaban directamente con la llama violeta. Quizás por eso lo están haciendo así. Aún así, esta oración está bien hermosa, bien interesante. La voy a dejar en los comentarios esta oración para que la puedan aprovechar. Y con mucho gusto utilízala. De verdad, usen esta información. Esta información es sagrada. Entonces, yo creo que podemos aprovecharla. Yo creo que podemos aprovechar todo esto. Entonces, continuamos. Vamos entonces con el Arcángel Uriel. Con el Arcángel del que tengo yo nombre. Arcángel Uriel, el sexto rayo. El día es viernes. El color oro rubí. Ah, mira. Sí, el color oro rubí va a ser el Arcángel Uriel. Yo tenía la idea de que era un color rojo rubí, no oro rubí. Servicio, el suministro. Y la virtud, la gracia. Pues claro. Bueno, amado Uriel Arcángel, de la Providencia. Te amo y te agradezco por tu abnegación hacia mí. Abnegación. Quiero ver la definición de esa palabra. Abnegación. Vamos a ver el significado. ¿Cuál es el significado de abnegación? Es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida en favor de otros. Alguien abnegado de que hijos quieren comer. Sí, papá. Bueno, pues yo no tengo nada que comer. Yo no puedo comer porque no alcanzó. Pero estoy en un estado de abnegación donde pongo por encima mi hambre para que mis hijos puedan comer. ¿Sale? Esa puede ser un buen ejemplo. Vuelvo a leer. Amado Uriel Arcángel de la Providencia, te amo y te agradezco por tu abnegación hacia mí y hacia toda la humanidad. Por tanto, seones. Ayúdame a mí y a mis seres queridos a conservar sin desvío en el sendero de la paz, la armonía y la felicidad. Te doy las gracias. Vamos entonces a empezar. Tenemos aquí al Arcángel Uriel. Acabamos de pasar el Arcángel Rafael. Vuelvo a repetir, yo recomiendo que escuches esta lectura más de una vez. ¿Sale? Ponla por ahí mientras estás trabajando o algo para que se te comience a pegar incluso. ¿Sale? Comenzamos entonces con el día viernes. La llama Oro Rubí. Su día es el viernes. El Arcángel que la mantiene es el amado Uriel. Su divino complemento se llama Gracia. Ambos tienen su templo en el plano etérico en las montañas Tatra, al sur de Cracovia, en Polonia. Fascinante. Ya tenemos otro lugar en Cracovia, Polonia, Tatra. Perfecto. En las montañas Tatra, al sur de Cracovia, en Polonia. La maestra ascendida que dirige este rayo es nuestra muy amada Lady Nada. Ella tiene su templo en el plano etérico en Arabia Saudita. Ya estamos conociendo diferentes planos etéricos en diferentes lugares. El Elohim que trabaja este rayo se llama Tranquilo, Tranquilino o Tranquilidad. El Elohim que trabaja este rayo se llama Tranquilino o bien Tranquilidad. Vamos a llamarle Tranquilino. Y su complemento divino, porque ya vemos que Otcada tiene otra cara, otro complemento, o rayo gemelo, se llama Paz o Pacífica. Tiene su templo justo junto con Aloha en Hawái. En Hawái es donde está... No, pues claro que Hawái, claro que sí es un portalote. Un portalote lemuriano. Y bueno, ya encontramos otro espacio. La sexta esfera del cuerpo causal es la llamada Oro Rubí. Las virtudes y poderes que se destacan en este rayo son Paz, Gracia, Curación y Suministro. Ella representa como el tercer rayo Llama Rosa el amor divino. Ok, también representa el amor divino. Este rayo, Paz, Gracia, Curación y Suministro y representa también el amor divino. Sale tal como la Llama Rosa con Chamuel. Sabemos que Chamuel es amor, Llama Rosa. Pero parece que comparte algo aquí con Uriel. Este color es resultante de la mezcla Amarillo Oro y Oro Rubí. Es lo que en los planos materiales conocemos como anaranjado. Sí, el color del Arcángel Uriel sé que es el naranja. Aquí lo conocemos como Oro Rubí. El Rubí es la más costosa de todas las piedras preciosas. Y como por tanto, como es abajo, es arriba y viceversa, esta Llama viene a resultar lo más preciado en los planos espirituales, ya que como dije, es la representación del amor divino, de la paz y de la gracia. Esta Llama representa lo más selecto, lo más estimado, así como el Rubí es la más preciosa y más fina, y es la primera de todas las piedras preciosas. Vamos a conocer entonces más de la virtud de esta Llama, la Llama del Arcángel Uriel, la Llama Oro Rubí o Llama Anaranjada. Puede ser muy parecida a esta que está acá, con el color de esta velita. Esta Llama, o amor divino, es la representación del Espíritu Santo en su manifestación más alta. Aquí tenemos, pues, condensado en este rayo, todo lo más anhelado, como para hacernos ver que no es pecaminoso gustar de lo excelente, de lo bello, de lo magnífico. Qué bonito. Aquí tenemos, condensado en este rayo, todo lo más anhelado, o sea, todo lo que más quieras, o sea, todo eso que puedes hacerte sentir exquisito en toda la vida, ¿no? Porque muchas personas dicen que, pues ya ves, que no puedes tener más, que no puedes disfrutar del dinero, que no puedes disfrutar de viajes, porque eso sí suena mucho, que no puedes aspirar a ciertas cosas, a lo más bello, a lo más magnífico, a lo más excelente. Entonces, fíjate esto, aquí tenemos, pues, condensado en este rayo, todo lo más anhelado, como para hacernos ver que no es pecaminoso gustar de lo excelente. ¡Qué buen papel de rayo, eh! Como para hacernos ver que no es pecaminoso gustar de lo excelente, de lo bello, de lo magnífico, y que es natural que estas cosas exquisitas resulten costosas y que no puedan adquirirlas todo el mundo, lo cual también es simbólico, ya que los poderes de este rayo no pueden ser obtenidos sino por aquel que ya ha trabajado en el estudio Yo Soy, ciencia espiritual de la vida, hasta hacer conciencia de su presencia crística y hasta poseer los conocimientos y evoluciones necesarios para poder hacer uso tanto de este rayo como de los demás. Estos poderes los adquiere aquel que ha acumulado conocimientos y evolución espiritual que le dan el poder adquisitivo para hacer lo suyo. Es decir, parece que esto es como lo dice en el color, en la piedra rubino, lo más alto, lo más valorado, la primera de todas las piedras preciosas, lo más selecto, lo más estimado, solamente lo pueden trabajar aquellos que ya trabajan la ciencia espiritual de la vida y se lo han merecido. El estudio de los rayos se considera una enseñanza un tanto avanzada y no se aconseja a los principiantes hacer uso de las llamas, excepto de la llama violeta, que trae consigo el perdón y la transmutación, cosa que sí está al alcance de todo el mundo. Así como en el plano material, en medio de adquisición de cualquier cosa, está representado por el dinero y el dinero está representado por el oro. En el lenguaje bíblico, el oro es símbolo de conciencia y sabemos que para ser rico hay que tener conciencia de prosperidad. ¡Qué fascinante! Vamos a subrayar esto y lo voy a volver a decir. El dinero está representado por el oro. En el lenguaje bíblico, el oro es símbolo de conciencia y sabemos que para ser rico hay que tener conciencia de prosperidad, pues con una conciencia de pobreza jamás se llegará a poseer un legítimo rubí. Sí, hay que tener conciencia de prosperidad. Sí, el arcángel Uriel yo sé que es el arcángel de la abundancia también. Continuamos. O sea, con una mente limitada por dogmas, por prejuicios, de cualquier orden que sean limitantes del amor divino, jamás en lo espiritual llegarás a obtener el manejo consciente y perfecto del rayo oro rubí. O sea, no tendrás tu rubí en los planos espirituales. En la iglesia católica, este concepto se materializa de un modo impresionante. Cardenales, arzobispos y obispos visten de lujo con un color púrpura que tira rubí. Asimismo, la púrpura ha sido el símbolo de la realeza. Como ya dije, la llama rubí implica paz, gracia, curación y suministro. El arcángel Uriel es el arcángel del suministro. Y él mismo afirma que tan solo un pensamiento elevado hacia Dios es como si lo invocaran a él, a Uriel, en ese instante. Ustedes deben de saber que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián, que es su ángel de suministro durante todos los siglos que permanezcamos en la evolución humana. O lo que es lo mismo, este ángel será el mismo que nos acompaña en todas nuestras encarnaciones en el plano humano. Este, nuestro ángel guardián, nuestro ángel de la guarda, o sea, nuestro ángel de suministro, está en contacto inmediato con todos los departamentos de los planos superiores. ¡Wow! A mí nunca me... ¿A ti te platicaron esto de tu ángel de la guarda? De pequeño solo nos decían, sí, pues tienes un ángel de la guarda, pero nunca nos contaron esto. Nuestro ángel de la guarda está en contacto inmediato con todos los departamentos de los planos superiores, atento a nuestra más mínima necesidad. Su deber es proveernos. No hay ningún ángel descuidado. Cuando carecemos de las cosas es porque nosotros mismos estamos poniendo el obstáculo para que este don de Dios, que es nuestro ángel suministrador, pueda actuar con libertad. Él está atento a todas nuestras necesidades. Si necesitamos luz, Él nos conecta enseguida con el rayo amarillo-oro. Si deseamos perdón, nos conecta con la llama violeta. Si queremos saber la verdad, nos pone en contacto con la llama verde. Esto ya lo tenemos que aprender siempre, ¿sale? El rayo amarillo-oro nos quiere trabajar la luz, ¿no? El color conjofiel. Llama violeta, vamos a ver el perdón. La llama verde sabemos que es la verdad, la curación, porque vimos, escuchamos hace poquito, que la verdad la conlleva el arcángel Rafael. Si necesitamos provisión, o sea, suministro, Él nos conecta con la llama violeta. Si queremos saber la verdad, Él nos pone en contacto con la llama verde. Si necesitamos provisión, o sea, suministro, Él nos conecta con esta maravillosa llama oro rubí. Ok, mira, aquí hay algo que se repite y creo que puede quizá ser un error de edición. Aquí dice, si deseamos perdón, llama violeta. Si queremos verdad, llama verde. Y si necesitamos otra vez provisión, nos conecta con la llama violeta. Y aquí lo vuelvo a repetir. Vamos a, no puedo hacer ninguna, ninguna, como, como, declaración, porque todavía no hemos leído la llama violeta que va a estar más adelante. Entonces, confiamos en que así es. Igual tampoco creo que la llama violeta no sea nada ajeno a lo que estamos viendo de la provisión o el suministro. Si queremos saber la verdad, Él nos pone en contacto con la llama verde. Y sí, parece que hay un error aquí, porque nos dice, Si queremos saber la verdad, nos pone en contacto con la llama verde. Y luego se vuelve a repetir. Si queremos saber la verdad, nos pone con la llama verde. Una disculpa, pero, pues aquí estoy leyendo así a la par contigo. Si necesitamos provisión, o sea, suministro, Él nos conecta con esta maravillosa llama oro rubí. Fíjate que al decir suministro, no se ha puntualizado suministro de esto o aquello. Es decir, el suministro no se ha limitado, sino que se ha dicho simplemente suministro, dando a entender que se nos suministrará cualquier cosa que necesitemos, sea lo que sea. A eso es a lo que se refiere la abundancia de todas las cosas buenas, lo cual implica estar alineados con el flujo divino permanente de la gracia, de la energía divina, que todo sostiene, impulsa y desarrolla en el universo entero. Si puedes recordar y aceptar que esta misma energía te sostiene y te impulsa, al igual que sostiene a cada flor que crece, brindándole todo lo que necesita para florecer y embellecer este mundo, entonces te alinearás con la certeza profunda de que tú también estás sostenido, y que todo lo que necesitas llegará a ti para que también puedas florecer y ofrecer tu belleza al mundo. Si formamos el hábito de pensar y acudir a nuestro ángel de la guarda, Él se manifestará casi visiblemente, pues los ángeles no están esperando sino que los reconozcamos y los imbuquemos para entrar de lleno a ayudarnos. Ellos bajan con frecuencia al plano terrestre para ayudar a los humanos. La Biblia está llena de casos que los revelan. Así vemos un ángel conduciendo al joven Tobías, acompañándolo a cobrar un dinero, a elegir esposa y por fin sanar la ceguera del padre de Tobías. Este ha resuelto ser el arcángel Rafael, que como ustedes saben trabaja el rayo verde junto con su divino complemento, la Virgen María, ambos médicos del cielo. También fueron ángeles quienes bajaron a anunciar a Abraham su próxima paternidad. Y esos mismos fueron los que sacaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus familiares de la ciudad de Sodoma, cuando iba a ser destruida. El actual director de la llama, Oro Rubí, es el maestro ascendido Juan el Amado. Ok, ya tenemos otra información de los directivos encargados y ejecutivos de la llama, quizá yo le llamaría anaranjada, pero bueno, llama Oro Rubí del arcángel Uriel. El director de esta llama es el amado maestro ascendido Juan el Amado. Ok, volvamos a repasar. Día viernes, arcángel Uriel, y su complemento divino se llama gracia. Ok, el complemento divino es la gracia, y ambos tienen el plano etérico en las montañas Tatra, al sur de Cracovia, en Polonia. Luego la amada maestra ascendida que dirige este rayo es la nuestra muy amada Lady Nada. Ella tiene su templo en el plano etérico en Arabia Saudita. Y ahora nos vamos al Elohim, que trabaja este rayo, el dios de la mente este. Se trata de Tranquilino, y su complemento divino, rayo gemelo, se llama paz o pacífica. Tiene su templo junto con Aloha en Hawái. Pues claro, tranquilidad, algo pacífico. Tiene su templo junto con Aloha en Hawái. Y nos encontramos ahora con el llamado maestro ascendido Juan el Amado, quien tuvo en una de sus encarnaciones físicas una relación muy cercana con el maestro Jesús, al ser uno de sus discípulos más cercanos a su corazón. Pues aquí está hablando de Juan el Amado, ¿quién sabe cuál será? ¿Será Pedro? ¿Será Juan el Bautista? Aunque no, pues vamos a ver más adelante. No nos dijo ningún nombre. Habla el maestro ascendido Juan el Amado. Vamos a escuchar. Abre tu corazón para ingresar en él y estar en paz contigo mismo. Ábrete a la paz que hay en ti, a la paz que es parte de tu estado natural del ser. Rompe tu ausencia rebalsando tu espacio interior con tu absoluta presencia. Rebalsando. Vamos a ver el significado. Rebalsando. Rebalsar tiene un significado de desbordar, resurgitar, salir de. Entonces la palabra rebalsar es derramarse un líquido por encima de los bordes del recipiente que contiene. Entonces sí, pues, por fuera de no rebalsar. Abre tu corazón para ingresar en él y estar en paz contigo mismo. Fíjate qué palabras tan fuertes para aquella persona que no duerme bien, que no está bien consigo misma. Es algo que te está diciendo de que abre tu corazón para estar en paz contigo mismo. Ábrete a la paz que hay en ti, a la paz que es parte de tu estado natural del ser. Rompe tu ausencia rebalsando tu espacio interior con tu absoluta presencia y pregúntate. ¿Cuál es tu entrega? ¿A qué entregas tu corazón absoluto? ¿Hacia dónde está emanando tu luz? Porque si no tienes la capacidad de entregar tu ser completamente, retienes en ti tu riqueza, tu gracia, tu bien. Y al retenerlo, interrumpes en ti el manar eterno de la llama de la vida, que se ve sin posibilidades de fluir, libre como un río. Al entrar en ti mismo, reconociendo que eres un templo de la divinidad misma y que custodias en ti esa divinidad, vuélvete pura devoción hacia esa presencia divina que habita en ti, a la magna presencia yo soy que resguardas en tu templo interior. Y desde esa devoción, comprometete en profunda entrega de amor, un amor absoluto y entero hacia esa presencia. Y recibirás entonces la misma devoción y entrega de esa presencia hacia ti. Porque ya no estarás obstaculizando su fluir y estarás permitiendo que la naturaleza esencial del yo soy se manifieste en ti. Ama al yo soy en ti con devoción y absoluta entrega. Y en cuanto puedas hacer esto, serás entonces capaz de amarlo, donde sea que se manifieste y en cualquier forma que se presente. Y volverás a formar parte del interminable y eterno circuito de amor y providencia, de todas las cosas buenas que estuvo todo este tiempo allí, solamente esperando tu regreso. Fíjate que voy a leer esta parte que me gustó. Al entrar en ti mismo, reconociendo que eres un templo de la divinidad misma, o sea, tú no criticarías a la divinidad, tú no estarías insultando a la divinidad. Y que custodias en ti esa divinidad, vuélvete pura devoción hacia esa presencia divina. O sea, hazte totalmente devoto a esa presencia divina que tienes de adentro. O sea, de verdad, comprometete, no veas otra cosa más que eso tan sagrado. Métete de lleno, comprometete en una profunda entrega de amor, un absoluto amor y entero hacia esa presencia y recibirás entonces la misma devoción y entrega de esa presencia hacia ti. Porque ya no estarás obstaculizado, obstaculizando su fluir y estarás permitiendo que la naturaleza esencial del yo soy ya seas tú, ya se manifiesta en ti. Fascinante. Fascinante. Dijimos ya que nuestra amada y ascendida Lady Nada es la directora del rayo Oro Rubí. Ella es conocida en la India con el nombre de Lakshmi, o sea, de la luz divina. Fantástico. Entonces ya estamos, fíjate cómo son personajes que ya conocemos, ¿no? Si la encomiendas amorosamente todos tus asuntos, verás la prosperidad y el amor manifestarse en tu plano de vida de una manera extraordinaria. Asimismo, ella también puede ser invocada para curación. Nuestra muy amada Lady Nada forma parte del tribunal kármico, donde tendrás que comparecer cuando hayas desencarnado y cambies de plano. Allí la encontrarás dispuesta a asistirte, a ayudarte amorosamente, a orientarte. No hay que temer al tribunal kármico. Todos los que están allí son seres de luz que desean ayudarnos en nuestra evolución para que algún día lleguemos a ser como son ellos, seres ascendidos. Es igual que el maestro de escuela, que aquí en el plano físico trata de enseñar al niño o a la niña para que algún día a su vez sean maestros. Nuestra amada Lady Nada nos dice, y vamos a escuchar qué nos dice nuestra amada Lady Nada. Recuerda, es la directora de este rayo. Hoy ustedes están sembrando sus raíces profundamente en la llama del corazón, de donde les viene el alimento, el propio latir de la vida del cuerpo, de donde sale la curación de la carne, de donde baja la provisión a vuestras mesas y hasta el techo que cubre vuestras cabezas. Según ancleis vuestras raíces en la divina presencia, yo soy, buscando el alimento espiritual como hecho correspondiente, así será vuestro florecimiento manifiesto ante todos los hombres. Fíjate, según ancleis vuestras raíces en la divina presencia, yo soy, hasta que te ancles en la divina presencia, yo soy, según en eso que haces, aquello que el ser humano hace en secreto será manifestado para que todos lo vean. La humanidad vendrá a ti confusa y esperando en ti. Acuérdate de Lady Nada y libértalos con amor. Fascinante. El anterior director de este rayo fue nada menos que el maestro Jesús de Nazaret. ¡Guau! Cuando él fue ascendido al cargo de instructor mundial, pasó a ocupar este lugar nuestra amada Lady Nada. Lo primero que se necesita para adelantar cualquier labor espiritual es estar en paz. El amado Elohim tranquilino o tranquilidad. Y ya vamos a tener algo de información finalmente sobre nuestro amado Elohim tranquilino. Y acordemos que el complemento es la paz, la paz es el complemento de nuestro amado Elohim tranquilino. Nombre con el que también se le conoce es el Elohim de la paz. Ok. Entonces, el anterior director de este rayo fue Jesús de Nazaret. Lo primero que necesitamos para vivir bien es estar en paz. Primero con nosotros mismos y luego con los demás. Si estás en paz contigo mismo, no tendrás que hacer esfuerzo alguno para estar en paz con tu prójimo. Con paz se logra todo, sin paz nada se alcanza. Esta paz interior está profundamente vinculada a la aceptación plena del orden y el templo y el tiempo divinos. Esta paz interior está vinculada a la aceptación del orden. ¡Guau! A la aceptación plena del orden. O sea, la aceptación del orden. Fíjate eso. Esta paz está trabajando este rayo con la aceptación del orden, con el amor a nosotros, la paz en nosotros mismos, para después tenerla con los demás. Y el tiempo divinos. Orden y tiempo divinos. Todo está en orden, todo está en su tiempo. Con plena confianza en que todo sucede como debe, de acuerdo al gran plan divino. Aceptación no es igual a resignación. La resignación lleva en su interior resentimiento y dolor. O sea, para los que dicen, no, pues ya no, ya qué hago, ya no puedo hacer nada. Pues es parte del plan divino. No, pues. Una cosa es resignación, otra cosa es aceptación. La aceptación verdadera está basada en la confianza plena de que la divinidad misma vela por tu bien constante y permanente. Y es el primer paso para transformar tu vida. Solo aceptando el estado actual en que todo se manifiesta, puedes comenzar a cambiarlo. ¡Ugh! ¡Aleluya! ¡Qué deliciosa frase! Mira, es que cómo puedo cambiar esto porque odio lo que está pasando acá. No me gusta lo que está sucediendo en mi vida. Esto y lo otro. Solo aceptando el estado actual en que todo se manifiesta, puedes comenzar a cambiarlo. El rayo oro rubí es también el rayo de la alegría, ya que esta paz profunda apoyada en la confianza, te brinda la alegría constante que se te permite conectar momento a momento con tu esencia sagrada y con la expresión de la divinidad en todo lo que te rodea. Es curioso que la directora del rayo oro rubí hoy día se llame nada, cuando ella nos da todo. Cuando necesitamos paz, cuando estamos en uno de estos días que sentimos inquietud interna y que nada se nos da, y creo que todos hemos pasado por eso, llamémosla a ella, a nada. Invoquemos al amado tranquilidad para lograr paz. Ok, aquí nos están diciendo cómo usar estos llamados, o sea, cómo invocar a estas partes y a estas virtudes, porque acuérdate que estamos invocando nada ajeno a nosotros, sino las virtudes, ya como lo leímos hace ratito. Lo leímos con el arcángel Rafael más atrás, que fue, estamos hablando de seres que están conectando con nuestros centros emocionales, con nuestros seres de la emoción que se mueve. Los ángeles están hechos de sentimientos y trabajan en el campo emocional, y los Elohim son mente y son cualidades mentales, entonces nos están hablando de cualidades de la mente. Nuevamente volvemos a los principios herméticos, ¿no? Nos hablan otra vez de la mente, entonces está súper interesante. Ella, Lady Nada, representa con su energía esa potencialidad y nos recuerda que somos pleno potencial absoluto y que podemos recrearnos a nosotros mismos y transformarnos. Nos recuerda no dar por sentado por definitivo aquello que creemos o pensamos que somos. Debes recordar que estás en camino de descubrir quién verdaderamente eres, acercándote poco a poco a conectar realmente con tu presencia yo soy. Recién comenzando a acercarte a ella y a comprenderla, si das por sentado que eres lo que piensas que eres, limitas tu camino. En realidad debe, fíjate, wow, si das por sentado que eres lo que piensas que eres, limitaste tu camino. En realidad debes despojarte de todo aquello que crees o piensas de ti mismo. Debes llegar a ser nada para que puedas convertirte en todo. Fascinante. Ya para cerrar esta parte, nuestro ángel guardián y el arcángel Uriel están atentos a la obra. El complemento divino del arcángel Uriel se llama gracia o amora. Todo lo que pedimos bajo la gracia y de manera perfecta ocurre imperceptiblemente como quien dice sin causar una ruguita en el agua. Por eso es tan poderosa nuestra invocación. Yo soy ciencia espiritual de la vida cuando hacemos alguna petición. De acuerdo con la voluntad de Dios, en nombre de Jesucristo, en armonía con todo el mundo entero, bajo la gracia y de manera perfecta. Y por eso es que después de haber hecho la afirmación para lograr algo, es que nos sentimos tan absolutamente en paz. Seguros de que si está en ley, lograremos lo que pedimos. Sobre todo cuando llenos de fe en que la manifestación se hará material, damos las gracias anticipadamente. Nos están instruyendo, escucha esto que nos están instruyendo. Damos las gracias anticipadamente como si ya lo hubiéramos recibido. Al estar en paz, al lograr la paz, se abre la puerta para recibir lo que sea necesario. Ese necesario es el suministro. La oración angustiada, la oración desesperada no sirve. Esas son vibraciones que no llegan a los planos altos. Eso se queda abajo, sin llegar. Cuando vas a orar, procura tranquilizarte. Pon tu mente y tus sentimientos en paz. Llénate de respeto con el sentimiento de que vas a hablar con la divina presencia. Llénate de confianza sabiendo que vas a estar delante de la omnipotencia divina, donde nada menor que la luz puede llegar. Llénate de confianza de que vas a estar ante el más amoroso de los padres. Aléjate de ti todo temor y entra en un plano de confianza, pacifícate y te abrirán la puerta. Se ha dicho que la vida no vale la pena vivirla si no está en perfecta salud. Si no se está en perfecta salud. Es verdad que para gozar de cualquier cosa hay que estar en buena salud, porque con un dolor o una molestia no se puede disfrutar de nada. Así pues, fíjate en el orden de los beneficios del rayo oro rubí. Paz, gracia, curación y suministro. Ok, por eso están en ese orden. Primero es paz, luego la gracia de Dios, llega esa curación y viene el suministro. Todo lo que acumula una gran fortuna, todo el que acumula una gran fortuna o hace en los años que disfruta de una buena salud, una gran serenidad, cuando no lo atormentan los obstáculos ni los tropiezos, claro está que en este planeta todavía se sufre, porque se trata de una humanidad cuyo vivir es imperfecto y cuya evolución espiritual es bastante atrasada. Así suele ocurrir que cuando se ha logrado reunir esa gran fortuna o amasarla, como se suele decir, y sobre todo si se ha amasado, si ya juntaste bastante, sin disfrutarse de ella ya que el individuo se encuentra enfermo, lleno de achaques, o sea, tomado por el miedo a que se la quiten, o sea, tengo ya mi dinero, ya hice mi jubilación, ya tengo mis ahorros, pero no, pues no me lo vayan a quitar, ¿no? Y ya no logra vivir en paz, ¿por qué? Porque luego caen que ya no hay salud, no puedes disfrutarla. Cuando te encuentres perturbado, cuando haya demasiado ruido que te esté molestando, incluso cuando haya desórdenes callejeros, cuando no haya paz, invoca a tranquilino. Recuerda que su complemento divino es paz o pacífica, invócalos juntos y verás los resultados. Fíjate lo que nos está diciendo, cuando te encuentres perturbado, cuando haya demasiado ruido que te esté molestando, cuando, incluso cuando haya desórdenes callejeros, cuando no haya paz, invoca a tranquilino. Invoca a los juntos y verás los resultados, a la paz, al complemento divino de tranquilino que es la paz. Y bueno, continuamos entonces, ya estamos a punto de terminar. Ah, yo creo que terminamos entonces, sí alcanzamos. El gran Elohim Tranquilino dice, yo soy el Elohim de la providencia y la paz. Tú que has dado tus actividades y dedicado tu vida a servir al séptimo rayo, representado por el amado Saint Germain, estás emergiendo lentamente del todo, de la creación humana y de la limitación. Nosotros estamos tratando de fundar una gran base para este movimiento mundial, tratando de hacer que cada uno de ustedes, un pilar de fuego violeta, nos están hablando de que estamos nosotros fundando un nuevo movimiento mundial. Continúo, pero te puedo asegurar ahora y aquí mismo que a menos que conserves tu paz interna y externa sin interrupción, ya sea como individuo o como parte de una colectividad, si no estás en paz no importa cuán perfectamente planes y construyas, al final solo tendrás cenizas. Si aún tienes en la conciencia la radiación desintegrante de los errores capitales, si aún tienes lujuria, ira, malicia, odio, temor, gula, codicia, pereza, envidia, orgullo, arrogancia y demás ramificaciones de estas bestias, fíjate, si aún tienes en la conciencia la radiación desintegrante de los errores capitales, la paz no es una cualidad negativa, es eminentemente positiva y es una concentración de poder. Y ahí es lo que te dice, si no estás en paz no importa cuán perfectamente planes y construyas, al final solo tendrás cenizas. Si aún tienes lujuria, ira, malicia, temor, ramificaciones de estas bestias, si no estás en paz no importa cuánto planes las cosas. ¿Cuánto control se necesita para mantenerse en paz? ¿Cuánto cuesta conservarse absolutamente en calma y dueño de cualquier situación a pesar de toda provocación en el seno familiar o de los compañeros del trabajo del mundo entero? Logra dominar tu plano emocional hasta el punto de que nada pueda sacarte de tu clima de paz interior y habrás vencido. Invocación Amada presencia de Dios yo soy, en mí y en toda la humanidad, amado Jesús, nada, Uriel, mi propio arcángel guardián y el gran Elohim. De la paz nuestro amado tranquilino, os amamos, os bendecimos y os damos gracias en nombre de toda la humanidad por vuestros servicios a nuestra tierra durante tantísimas edades. Enciendan, enciendan, enciendan sus llamas cósmicas de amor, gracia, providencia, curación y paz en mí y que radien a través mío para bendecir y ayudar a armonizar toda especie de vida que yo contacte. Gran Elohim de la paz envuelve todos mis esfuerzos constructivos en tu gran llama de amor y paz. Framea tu llama de paz como mil soles en mi cerebro y mis sentimientos y en los de toda cosa viviente en el universo y en todos los que vendrán en el futuro. Y manténla encendida hasta que la paz en la tierra y la buena voluntad sean una viviente realidad para siempre sostenida y siempre expandiéndose. Os damos las gracias. Fascinante. Entonces ya entendimos que este sexto rayo conlleva entonces la llama de la paz. Por eso es lo que nos está comentando, que habla de tranquilidad, de la paz y el servicio es el suministro, la virtud es la gracia. Y bueno entonces, por eso nos muestra este orden, el orden de cómo tienen que ser las cosas para que nosotros podamos trabajar con esta llama. Primero paz, gracia, luego curación y suministro. Parece que nos habla de la llama, una llama muy pacificadora. Y bueno, continuamos esta lectura entonces en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Seguimos en este canal de YouTube compartiendo lecturas en vivo. Hasta ahora no tengo ningún problema con este libro. Los libros que veremos más adelante sí serán únicamente exclusivos para los miembros de Tarot Búho Cósmico porque así se ha movido y parece que así se muestra el camino. Gracias familia. Por favor coméntenme qué les parece esta lectura en vivo. Gracias y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Gracias.